Pisis, esta semana que viene para ti tienes la carta de la conciencia. Una semana para tomar tu tiempo antes de tomar decisiones, para analizar. Esto podría indicarte también que es una semana en donde personas se van a acercar a ti, trabajo en el aspecto del amor, para hacerte preguntas y exigirte que des una respuesta de inmediato. Ya que te están indicando, toma tu tiempo. Es un momento para no responder de inmediato, para analizar la respuesta que quieras dar. Y de entonces, a conciencia, tomar las decisiones que más te hagan feliz. Con esto siento una energía para algunos de ustedes, tal vez incluso de sentirte acorralada o acorralado, a dar una respuesta de inmediato. Y aquí te están indicando, toma tu tiempo. Si alguien te está presionando a que des una respuesta o que tomes una decisión, tal vez lo están haciendo porque quieren sacar provecho de ti. Y no te quieren dar tiempo para poder analizar o pensar cuáles pueden ser las consecuencias de esa decisión. Así es que no permitas que nadie te presione durante esta semana a tomar ningún tipo de decisión. Consúltalo con tus amistades, con Dios, con el universo, con tus ángeles, antes de dar una respuesta. Muy bien ese mensaje para ti. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Esta semana también viene para ti la carta del 9 de oros. Te hablo de aquí una energía en donde hay abundancia a tu alrededor, en donde vas a estar recibiendo mucha abundancia. Incluso podría ser financiera abundancia en cuanto al aspecto de recibir un dinero que has estado esperando. Ver cómo progresa, cómo avanza tus proyectos, tus trabajos, cómo recibes mucho más dinero. Y tal vez esa presión sea de alguien a tu alrededor queriendo pedirte dinero. Por si esto es una carta del 9 de oros, te habla de independencia, te habla de poner las manos en la masa, de poder recibir esa abundancia y ese dinero en base a tu esfuerzo, en base a tu trabajo. Habla de recibir ganancias, de emprendimiento, de independencia, de resaltar, de ser único, única. Ahora, wow. ¿Qué más viene para ti? Tenemos aquí la carta del 10 de espadas. Hay una situación en tu vida que vas a estar enterrando. Un aspecto tal vez incluso en tu vida en lo cual tú dices, pues es el momento de enterrar estos sentimientos, de enterrar esta situación en mi vida, de dejarla atrás, de echarla a un lado. Y de ahora reinventarte, de ahora aceptar esta nueva posición, esta nueva vida que tienes, de seguir luchando por alcanzar tus metas. Pero hay una parte de ti que tú dices, ok, es el momento de enterrar este sentimiento o esta situación y dejarla a un lado. Mira, para algunos de ustedes también esto podría tener que ver con la partida de una persona especial en tu vida. Esto tal vez ya sucedió, es una persona que ya trascendió, no está con nosotros en este plano terrenal. Y esta persona, eso puede ser algo que pasó hace mucho tiempo. Te has dejado a ti algún tipo de herencia. Parece que te lo va a dejar todo a ti con esta carta del 9 de oros. Aquí podrías estar recibiendo una herencia por la partida de esta persona. Y esa persona parece que pudo haberlo dejado todo a ti. Y tal vez antes de tu ver una conversación te dijo, tú puedes hacer con ese dinero lo que tú quieras. Si tú quieres repartirlo, puedes repartirlo. Si no quieres darle a nadie, no le dejas a nadie. Y por eso entonces está esa energía de la conciencia donde pueden haber personas tratando de convencerte. ¿Qué más viene para ti esta semana? Tienes la carta del caballero de oros. Vienen ofertas, propuestas, invitaciones que podrías estar recibiendo. Todas estas ofertas, propuestas, invitaciones podrían tener que ver con trabajo. Y esta energía de este 10 de espadas que lo marco en estos instantes para ti como enterrar algo. Podría ser esa energía en donde tienes que a conciencia tomar una nueva decisión para analizar si este nuevo trabajo es conveniente. Y enterrar entonces el trabajo anterior podría tener que ver también con esa situación o esa energía. Recuerda al momento de tomar una decisión, siempre escucha tu corazón, tu intuición. Y haz lo que a ti te brinde felicidad. ¿Cuál es el consejo que te dan los ángeles? ¡Wow! Éxito. Y ese éxito desde que esta carta del 9 de oro salió para ti está marcado en tu vida sin dudarlo. Muchas felicidades. Permíteme decírtelo. Si quieres una lectura mucho más completa, con más detalles, está la lectura del mes de junio. Te aparece aquí en pantalla. Ahí te hablo acerca de trabajo, dinero, amor, tus energías, los números de la suerte y mucho más para este mes. Manténme el teatro en los comentarios. Recuerda dejar tus deditos para arriba. Y ayúdame compartiendo este video para que le pueda llegar a muchas más personas y también puedan recibir estos mensajes. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.